Estimadas y estimados colegas, me estoy comunicando con ustedes por el tema de la pandemia del coronavirus. La verdad es que me he estado informando del tema, he estado conversando con especialistas y particularmente con el colegio médico, con dirigentes del colegio médico, y el asunto es de preocupación y necesitamos ocuparnos de esto como colegas, como docentes. Entonces, el virus en sí mismo no tiene una alta letalidad, es más o menos el 1% de las personas que contraigan el virus que podrían morir. Eso es una tasa relativamente comparable con otros virus, pero lo que tiene este virus es una altísima tasa de contagio, una velocidad de contagio y de propagación que es inusitado, y por lo tanto, a pesar de que el porcentaje de letalidad es bajo, la cantidad de contagiados, si es que este se propaga, como ocurrió en Italia, por ejemplo, haría finalmente que una gran cantidad de personas, a pesar del porcentaje ser bajo, una gran cantidad de personas en definitiva entraran en necesidad de tratamiento intensivo. Y el sistema de salud, ni público ni privado, tiene la posibilidad de absorber una gran cantidad de personas que requieran tratamiento intensivo, cuidados intensivos, las UCI. No hay suficiente cantidad de camas UCI en Chile, ni en el sistema público ni en el sistema privado, que pudieran absorber una alta tasa de contagio. Por lo tanto, efectivamente, son necesarias las medidas preventivas, y lo que ha ocurrido en nuestros países así lo demuestra. En Italia, me contaban dirigentes del colegio médico que estuve conversando, en Italia, no hay cama suficiente para atender a las personas que requieren UCI, y los médicos tienen que decidir a quién atienden y a quién no, a quién le dan UCI y a quién no, y a quién no le dan, en definitiva, es casi decretar su muerte. Es así de importante este tema, por lo tanto, nosotros, profesoras y profesores, tenemos que efectivamente tomar las medidas del caso, y nosotros como colegio estamos exigiendo al Ministerio de Educación, así hemos sacado una declaración pública y vamos a hacer todas las gestiones del caso, para exigir que se suspendan las clases. Y en caso de que el Ministerio no acceda, entonces nosotros llamaremos simplemente a las comunidades escolares a no asistir a clases, porque obviamente cualquiera se da cuenta que un lugar de alta posibilidad de propagación del virus son los colegios, por el número de personas que están ahí y también por el tipo de actividad que realizan los niños, que tienen un contacto físico permanente, y el encierro en las salas de clase. No se trata de entrar en pánico, ni mucho menos, porque reitero, el porcentaje de mortalidad de este virus es bajo o es similar al de otros virus también respiratorios, pero es lo que se debe evitar en la propagación masiva de este virus. Se deben tomar todas las medidas del caso para evitar la propagación masiva. Entonces la suspensión de clases tiene dos efectos. El primero es que los niños no se contagian entre sí, y aunque a los niños prácticamente la posibilidad de que siquiera enfermen es bajísima, obviamente ellos pueden llevar el contagio a sus casas, donde están sus padres, que son mayores obviamente, y sus abuelos, u otras personas de tercera edad que sí podrían verse muy seriamente afectadas, y si esto se propaga masivamente, sencillamente el sistema de salud colapsaría. Entonces es importante, muy importante evitar la propagación, y todas las demás medidas que se han informado, del lavado de manos permanente, de evitar los contactos físicos, que no sean estrictamente indispensables, etcétera, 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 esas medidas son correctas. Lo he conversado con especialistas. Esto no es simplemente una cuestión de sobre reacción, sino que es la reacción correcta, y la que está mostrando la experiencia de lo realizado en nuestros países. En China, me cuentan los especialistas, ya está prácticamente controlada la pandemia, pero no así en nuestros países. Y nosotros tenemos que ahora tomar las medidas del caso. Entonces yo llamo, yo convoco a mis colegas profesores y profesoras, a que efectivamente le demos importancia a este tema, y también a que exijamos de conjunto, como estamos haciendo nosotros como colegio de profesores, la suspensión de clases, porque esa es la medida más sensata y el sentido común más elemental, señala que esto debe hacerse a la brevedad. Y en ese sentido hemos cuestionado las muy frívolas palabras del señor ministro de Salud, y él prácticamente la ausencia o el silencio que ha mostrado el ministro de Educación. Estamos exigiendo que se decrete la suspensión de clases, y vamos a tomar todas las medidas del caso y vamos a hacer todas las gestiones correspondientes. Probablemente en estos días yo he pedido que en el colegio médico nos podamos reunir para elaborar protocolos conjuntos y elaborar un conjunto de medidas que difundamos entre nuestros colegas y también entre los médicos para cómo enfrentar esto desde el punto de vista del sistema educacional. Si no lo hace el ministerio, lo tendremos que hacer nosotros, pero tenemos que ser proactivos porque aquí está en juego la salud de nuestra gente, está en juego la salud de nuestros niños, que aunque tienen baja posibilidad de que les afecte gravemente, ellos pueden ser portadores de este virus y afectar a sus familias. Así que colegas, estimadas colegas, estimados colegas, preparémonos, asumamos, como sabemos hacer los profesores y profesoras de Chile esto, sin sobre reaccionar, sin exageraciones, pero sí con la suficiente conciencia de que esto es un asunto serio y que debemos enfrentar de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.